Los reconocidos periodistas argentinos Sebastián Vignolo y Martín Lieberman insisten en que Pedro Gallese debe ser el próximo arquero de Boca Juniors ante la inminente partida de Agustín Rossi, quien se niega a renovar su contrato con los Eneises. Los dos comunicadores ven al pulpo con tantas posibilidades de llegar a la bombonera como Juan Reynoso de ser el nuevo DT de la selección. Ambos elogiaron al arquero de la selección peruana por brillar cada fin de semana en la portería del Orlando City de la Major League Soccer, donde disputó 22 encuentros en gran nivel esta temporada y es considerado uno de los mejores de la competición. A ellos se le suma su extraordinaria regularidad con la bicolor, pues con 91 cotejos es el uno con más presencias en la historia y atajó los 19 partidos del pasado proceso mundialista. Ahí se revaloriza más que el dólar. Gallese es garantía de seguridad y los periodistas Diego Monroy de ESPN, Nacho Berrug de TNT Sports y Daniela Avellaneda de Clarín también lo colocaron como el candidato ideal para el arco Ceneise y recuerdan su candidatura el año pasado como mejor arquero de la temporada en la elección de la Federación Internacional de Historia y Estadística. Es además el preferido del consejo de fútbol boquense que comanda Juan Román Riquelme, quien volvió a reactivar un viejo anhelo, pues siempre tuvo al pulpo como uno de sus objetivos desde que volvió al club como dirigente en diciembre del 2019. Está dispuesto a pagar los 3 millones de euros que vale su pase, lo quiere tanto como el hincha peruano a Ricardo Gareca. Pese a que la prensa argentina se decanta por él, también figuran como posibilidades el uruguayo Sergio Rochette y el colombiano Andrés Mosquera. Con 32 años, Piero tiene más experiencia que su colega de Nacional de Montevideo, que cuenta con 29 y apenas 6 duelos internacionales con Uruguay. Y el cafetero del Deportivo Independiente Medellín de 30 que defendió en solo una oportunidad la valla de su selección. Para los especialistas está un escalón por encima de sus competidores. Incluso es superior al mismo Rossi, quien tiene contrato hasta junio del 2023. Y al no querer renovar su vínculo, está más fuera que dentro, tanto como Miguel Trauco en el fútbol europeo. Los hinchas boquenses a través de las redes sociales también dieron su veredicto y coincidieron con la mayoría de periodistas al escoger a Piero como la mejor alternativa. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que Pedro Gallese tiene la suficiente capacidad para triunfar en el arco de Boca Juniors? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.